Yo también tengo un montón Yo no puedo ¿Por qué no? Porque estoy chingando Ah, bueno, ahora vemos ¿Serían mi amigo o no? Sí, sí, sí ¿Tienes pinta de copado? ¿Sí? Sí, sí Tengo más igual ¿Tienes pinta de que te gustaran su vídeo o no? No, amigo, ¿te eras vos? No, Tutu, WTF Éramos iguales, gordo Nosotros habíamos sido re amigos Éramos los compas de lluvios nosotros Amigo, te metes un montón vos Sí, amigo Yo te digo que bajé 40 kilos, 50 kilos En esa foto mi tío me puso un cangán en la cabeza y me la tiró para arriba Pará, te muestro más No puede ser, amigo Vos es igual No, estoy igual hermano ¿Vos tenés pinta de que eras grasosa? No, ¿y esa? Vos estabas flaco ¿Ana? 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 ¿Ana?